¡Buenos días, piñitas! Bueno, pues resulta que estoy en la oficina en mi momento del desayuno y digo, ostras, voy a grabar porque hoy es día 6 de noviembre son las 12 y cuarto, sí, a esta hora estoy desayunando, fatal, ya lo sé pero es la hora que es y ha llamado a Merced que empieza a tener como algunos dolores, como súper suaves pero como dolores de ovarios, ¿sabéis? mi madre está nerviosa, pero aquí está nerviosa que no os imagináis, o sea, yo creo que esta semana mi madre se ha adelgazado y le he dicho, oye, escúchame, tranquila, tranquila no te preocupes, estará todo bien, pero es inevitable y yo lo sé que es inevitable y más cuando es tu hija la que va a dar a luz, ¿no? es normal pues eso, tengo a una nerviosa perdida, la otra está, por lo que yo sé, muy tranquila con algunos dolores, se nota ya un poco rara hoy así que, no sé yo, ¿qué va a pasar? yo había apostado que iban a hacer entre el 7 y el 8 si no me hace el feo, va a aguantar hasta el 7 no lo sé, no lo sé estamos un poco a la espera, impacientes, con ganas pero bueno, que al final nos ha dicho que no que tiene dolores de ovarios porque es muy suave, que es muy leve que en principio seguramente son contracciones obviamente, pues el cuerpo se está preparando pero que no lo cataloga como unas contracciones como para empezar a contar minutos, segundos, ni nada de eso así que, os voy poniendo al día bueno, pues al final ayer os dejé con toda la intriga pero porque no hubo más novedades o sea, Merced sí que es verdad que tenía algunas molestias y tal pero nada, súper, súper leves entonces, tampoco hizo caso como para alarmarse, como para llamar a comadrón ni nada, así que, hoy pues sigue igual no tenemos noticias, pero ahora las 4 tiene hora con la hipóloga y veremos, veremos porque creo que va a ser el primer tacto que hagan y a lo mejor está algo dilatada o a lo mejor no y a ver qué le dice lo más seguro es que no la deje pasar de la semana o sea, de esta semana porque esta semana es la que hace 40 entonces no la voy a dejar pasar a la 41 lo más posible es que si ve que la cosa no está muy en marcha le voy a programar ya el parto para un día y si tiene suerte de ponerse antes, genial y si no, pues se tendrá que provocar y ya está pero bueno, Merced también tiene ganas porque al final yo entiendo que ya estos últimos días son un poco paliza y se hacen un poco pesado buenos días bueno, que yo les deje al final con la intriga porque me fui yo a estudiar me fui a hacer clase y la verdad es que no os dije nada como había ido la visita a comerse a la ginecóloga y bueno, resulta que le pusieron las correas para los monitores y tal y vieron que no tenía contracciones así que al final no le hicieron ningún tacto no le hicieron nada porque en principio no estaba ni dilatada ni de parto ni nada obviamente porque si no hay contracciones no hay lo demás entonces le dijeron que el día 10 que es viernes si antes no se había puesto de parto pues ella de forma natural le provocarán el parto el día 10 viernes vamos a esperar estos días a ver cómo van las cosas si con suerte se puede poner ella por su parte sola porque la verdad al final ella es lo que quiere supongo que como todo el mundo yo sigo informando de cómo vamos viviendo estos días pero desde el otro lado desde el lado de hermana buenos días chicas hoy es día 9 de noviembre jueves sin novedades lo siento pero no tengo ninguna novedad aún sé que me se está agobiada la verdad pero intentamos no preguntarle mucho que esté tranquila y ya está y si no pues oye mañana será mami y yo seré tía y todos contentos la cosa es que justo levantarme hoy lo quiero decir y dejar constancia porque si se cumple esto tiene que estar grabado suelo levantarme Carly que la conocéis verde chillón o nuestra amiga loca que también la podéis conocer por eso me ha abierto y me ha dicho tengo un presentimiento y yo voy a ver he soñado con Gio y yo creo que hoy va a nacer así que lo dejo aquí plasmado por si se cumple y si no se cumple pues nos reiremos pero oye como nunca se sabe yo lo dejo lo dejo en el aire ya son las 7 de la tarde y seguimos sin novedades que raro ¿no? bueno estoy yendo para su casa a verla a ver cómo está porque está un poco irascible está un poco ya hasta ahí pero mañana es el día o sea mañana es el día 100% a no ser que nos dé alguna sorpresa esta noche esta madrugada mañana es el día ingresa en el hospital y a las 8 de la mañana en principio entra para que le provoquen el parto es una un poco putada por una parte porque al final pues siempre lo que ha querido es ponerse de parto por sí misma pero sí que es verdad que su ginecóloga tenía clarísimo que no la iba a dejar pasar a la semana 41 porque porque no entonces obviamente confiamos 100% en el criterio de la doctora y ella además está súper convencida súper tranquila en ese sentido con el equipo con todo el mundo porque son muy guays pero bueno pues nada obviamente supongo que estará un poquito con los nervios igual de de que mañana es el día o sea mañana va a ser mami por fin vamos a ser tíos vamos a ser abuelos este fin de o sea este fin de ya es muy fuerte pensar de que hoy sois dos y mañana sois tres ¿sabes? o sea es que es increíble realmente así que nada voy a ver si está en casa y le doy un abracito que yo mañana ya tengo que ir a trabajar porque mi mami sí que va a acompañarla entonces me quedaré solita en la oficina y me irán informando de todo obviamente en cuanto esté todo pues voy a ir a verla y yo os llevaré conmigo ¿qué vais a ser papis con mucho mañana? un poquito pasa un poquito Gio te queda poco eh mira, mira, mira muy poco ¿cómo estás? bueno estoy tú estoy tú si estás blandita ¿por qué? estás de mal humor un poco ¿no? no, de mal humor no ¿no? no ¿y qué tienes? pena no sé estoy todo el día llorando hoy ¿sí? ¿por qué? pues porque sí porque no era lo que yo quería pero bueno ay no o si estoy muy pero no voy está triste porque realmente ella quería ponerse ella sola pero claro es lo que decimos al final si te esperas te esperas la niña va creciendo y puede ser un problema entonces todo saldrá súper bien ay ha llegado ay qué cookie chulo muy 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 y encima parece lo del postre de la pared sí la verdad es que es idéntico mira con la ballinita y todo y el papel de la pared es que se parece muchísimo es súper dulce me encanta mira así y hace ruidito así se queda muy mirando qué dulce pluraria y tot quedamos mirando con mucha ballena la ballenita me puedo tumbar tu madre está bueno rayado está rayado porque le ha dado en el coche está muy rayado está muy rayado a ver qué me está enseñando que han traído no sé qué vale ay qué ve ay qué ve esto ya es para cuando crezca un poquito por eso pero esto va muy bien esto es lo que hace así como una ventosa y se queda entonces no se mueve está súper bello y esto también porque se lava y esto qué es como para que beba agua cuando es más mayor o qué o qué es realmente no lo sabes ni tú si ves para que beba agua cuando es más mayor ay qué mono es un kit muy guay este hasta para regalar para gente que tiene críos y luego un montón de vives y vasitos y todo de cubiertos estaba esterilizando y así ya lo tenía muy bien ya está ya lo voy a poder y mañana a las 8 si no hay noticias nuevas si no nos das una sorpresa esta madrugada sí sí que bueno también podría ser totalmente también puede ser claro para pero no sí que tengo alguna contracción pero muy disipadas en plan como muy espaciadas regulares sí dolorosas pero regulares irregulares ya en plan bueno si voy teniendo contracción es porque va avanzando la dilatación o sea que ya está bien mañana me tocarán y me dirán muy bien estás cero dilatada bueno pues ya dilatarás pues nada me llevo el ordenador el netflix y no totalmente y paciencia pues solo quedan unas pocas horas para que no se cumpla el pronóstico de Carla a ver aún quedan unas cuantas horas pero sería un parto muy rápido o sea que se puede poner de parto en cualquier momento eso es verdad ponerme sí pero parir el día de hoy lo veo bastante complicado ojalá el día es el 11 pues es guay sí 10 de noviembre o 11 de noviembre porque yo soy del 9 es verdad no sí del 9 de diciembre del día 9 sí eso sí a la preña último día estamos solos aquí el último día ¿cómo está el niño? yo bien ¿y tú? bien nerviosa no, es que flora flora, flora ¿sí? está flora un poco bien bueno, es normal bueno, tío, mañana ya no, nerviosa la verdad es que no estoy porque porque no porque salen muchas horas ya digamos, ¿cómo funciona esto? tú vas a la mañana mañana a las 8 y a las 8 y ya ¿cómo se llama? sí, como un tampa es que ya hay varias técnicas no sé lo que harán primero mirarán vale dependiendo de lo que vegin yo creo que lo primero que hacen es poner un tampón que tiene un medicamento que lo que hace es provocar te contracciones vale si aquestes contracciones fan que tú dilatis de puta madre porque estás dilatando entonces ya empieza el trabajo de parto vale a la que yo no pugui aguantar el dolor demano la epidural i fins que estigui de dilatación completa fins a 10 i empujar vale, vale això es lo ideal vale que amb això no tiro perquè hi ha moltes noies que amb el tampax aquest no és suficient i no dilaten o a les 5 hores la revisen i diuen hostia solo has dilatat dos centímetros llavors et posen per dia oxitocina que és una hormona artificial que fa també que activis el part o sea que hi ha diverses tècniques que han d'anar veient-me i mirant per això dic que pot ser ràpid però pot ser que pot ser que estiguis hores allà pot ser que fes la nit pot ser que la matina me preguntamos a la enfermera que ya está acostumbrada a eso ella le dijimos hostia si vamos a ir vienes a las 8 mañana ella me va a dir por la tarde por la tarde ya estará me dice si entráis a las viernes a las 8 de mañana el viernes lo tenéis dijo o sea que no creo que se alargue esto hasta el sábado no lo sabemos bueno ya anirem todo irá un poco en función de mi y de cómo dilate yo ya claro normal no te lo oí yo tengo tracciones pero no te lo oí pero no te lo oí tengo que lo oí no te lo oí no te lo oí ya está ya está ya está todo el fin de ahí estaremos sí sí todo el fin de ahí y si no es cesárea si no es cesárea será el fin de el lunes estaremos aquí pero si es cesárea serán más días si finalment al final yo no dilato no concedí a la vida no ya no puedan estar ahí no puedan estar ahí no puedan estar ahí o sea que sí 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 ya pero eso que ayer hablé con tu madre y se lo dije digo es que me sabe mal porque que vas a estar ahí 10 horas esperando ¿qué insignia es? Scorpio Scorpio de la 9 de con Tijerumana ¿sí? es con mi hermana sí y con la Seba la Belén y con la Issa va a salir Llorona la Issa es sanitaria como tú y yo porque es del 28 va a salir Llorona desde luego Llorona pero muy buena pero muy buena mis hermanas un trozo de papá sí porque estoy grabando estoy diciendo esto ya te lo digo no no de verdad de verdad no me lo creo Dios guau 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 que dura sí pues contigo tracciones flipas chaval la esposa con un papi no vida una cosa buena suerte que ha sido ahora el último punto piensa que ahí está tu hija ahí dentro está tu hija cuando surti fliparemos en serio esto estaba aquí aquí así que fort bueno es que no me quiero ir pero tengo que ir a comprar si vamos a comprar nosotros hemos de hacer la bolsa vida ya ves os veurem ya 100 pares o qué home sí sí todo es que sí mira mira compañía vas a tener sí no se va a comprar mira mi madre ya os podré abrazar ya os podré abrazar sin pancha chaval es muy fuerte esto bueno ya os dejo si no hay novedades os dejo y nos vemos mañana vale buenos días hoy es día 10 viernes merced a las 8 se ha plantado ahí en el hospital y tengo que deciros una buena noticia y es que se había puesto ya de parto ella sola unos momentos antes ya empezó a tener contracciones y al llegar te han dicho que ya estaba de 3 centímetros y tenía el cuello del útero borrado totalmente así que la niña está súper encajada todo súper bien y genial vale entonces qué pasa estoy sola en la oficina y adivinad quién ha venido a verme y a enseñar conmigo pues aquí mi prima que está en el otro despacho y vamos a comentar un poco la jugada la voy a poner al día y ahora sigo contando vosotros vale hemos venido aquí a escoger unos globitos porque como seguramente hoy va a ser el día no sé cuándo igual es por la noche y tiene que ser mañana pero bueno he venido a la tienda de confianza de los globitos que ya vine para el gender reveal y además me duraron los globos hinchados 50.000 años o sea es muy heavy ahí está hinchándolo que es monísimo es un osito ahora os lo enseño y vamos a hacer también junto con como cuando hicimos el gender que eran estos colores así más cobrizos y como un maquillaje y tal muy mono vamos a hacer algo para llevarle una sorpresita a Kuki muy suyo ¿no? muy Merce mira qué cosa más mona por favor os dejaré el Instagram porque hacen cosas muy guays y aparte están haciendo tienda online así que prontito podréis comprar estas cosas estas monerías online que por cierto esto no es ninguna colaboración esto lo hago porque me da la gana porque lo tienen todo buenísimo y porque lo hacen muy bien por si acaso ya me adelanto que moni ha quedado esto por favor es súper cookie le va a encantar ya estamos por favor quiero que para ya para llevárselo es que estoy pisando hasta los nudos estos de pero no me olvide te voy a pegar o sea tenemos que hacerle el circuito muy rápido porque nadie sabe no sé es que me voy a encallar en los palos nadie sabe qué mes está de parto realmente o sea muy poca gente lo sabe porque ella ha querido pues más que nada para que no esté todo el mundo preguntando que es normal porque al final estás ahí tú a tu bola entonces ya decirlo pues cuando tenga la niña y todo entonces tengo que ir corriendo hasta la oficina sin que me vea la gente con esta cosa porque esto es un pueblo y todo se sabe ¿sabéis? ya tengo los globitos monísimos para cuando tenga que ir corriendo a verla estoy deseando cerrar porque además tengo muchísimo trabajo en la ofi lo bueno es que hemos hecho una videollamada con Merced os dejo por aquí las imágenes para que veáis que la tía está estupendísima de la muerte nos ha dicho que sí que es verdad que ha tenido algunos dolores pero que muy soportables o sea que ha tenido mucha suerte y enseguida ya le han puesto la epidural y ahora mismo pues está de campo y playa en su casa dilatada de 6 centímetros ya ahora mismo son la 1 del mediodía y nada seguimos esperando a que esto vaya avanzando y conocer por fin a Gio momento de estrés ya he llegado a casa Jordi por suerte ya me está preparando la comida por otro lado estoy intentando exportar el vídeo de hoy viernes porque hoy es viernes esto lo veréis domingo pero hoy es viernes y mil problemas o sea mil problemas no puedo ahora no sé qué ahora no sé cuántos bueno se me está haciendo la montaña y me da taquicardia porque no sé si voy a poder subirlo en fin estoy negra porque quiero comer e irme ya para allá y ya está ya estoy tranquila ya veis que he hecho un cambio radical me he tuneado un poco me he cambiado porque después me tengo que quedar en Barcelona que tenemos unas entradas de un espectáculo que me regalaron para el cumple da igual todo se junta todo se junta siempre en el último momento y ya está por fin he conseguido que el vídeo se esté exportando por favor que no tenga ningún problema más y nos vamos nos vamos para el hospital porque Merced ya estaba dilatada de 10 centímetros y creo que se la llevaban ya para empujar y todo estoy nerviosa ahora mismo estoy nerviosa tengo los macarrones aquí aquí los tengo nos vamos corriendo a ver si llego y ya tengo el regalito mirad como vamos por la calle ¿vale? ¿así? así porque esto no furuela nos vamos ya para Barcelona con más camino más nerviosa estoy en serio ¿qué pasa? qué bonito ¿qué? ¿estáis nerviosos? un poquito un poquito y ahí gané ¿qué pasa? ¿qué pasa? no no ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Maldieta 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 Olivas Anchovetas Esto es lo que más ilusión le ha hecho yo creo Nos estamos yendo Los dejamos tranquilos Que descansen un poquito Que ya seremos suficientemente pesados Y ahora estamos en búsqueda De a ver si encontramos el coche Así que nada, me despido ya Espero que os haya gustado Ver todo un poco desde dentro de la familia Y nada, os mando un besito muy muy grande Estamos muy muy contentos Así que lo teníamos que compartir con vosotras también Como he dicho, nos vemos en el próximo vídeo Os mando un besazo desde Barcelona Chao ¡Gracias! 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 Gracias.